Hola amigos de Stop Up Venture y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en el mercado 23 este es un mercado de artesanías, comida típica, dulces y un montón de cosas de la región es uno de los mercados más importantes de Cancún junto con el mercado 28 y el día de hoy vamos a venir a conocerlo, así que si quieres saber más acerca de este mercado quédate en este video para llegar al mercado 23 tomando como referencia el ADO tendrás que caminar 6 calles sobre la avenida Tulum hacia la izquierda y llegarás a una entrada donde verás un Oxxo continúas caminando por esa calle hasta llegar al mercado 23 esta que ves a continuación es la entrada que deberás tomar para llegar al mercado 23 en esta misma esquina podrás tomar el autobús Ruta 6 que te lleva también al mercado 28 y el cual veremos en otro video en este mercado puedes encontrar distintos tipos de comida la comida más típica de aquí de Cancún y de la península de Yucatán es la cochinita entonces vas a encontrar muchos puestos como estos que ves atrás de mí en estos puestos pues puedes venir a comer algo, chicharrón, puerco adentro hay más puestos donde puedes comer tortas, tacos de cochinita esta es la parte principal del mercado es el centro del mercado 23 y desde aquí puedes ir pues a recorrerlo todo en realidad el mercado no es muy grande pero pues este es la explanada principal aquí están los baños detrás de mí los baños cuestan 5 pesos entonces trae tu cambio cuando vengas al 23 los pasillos de este mercado están divididos en el tipo de cosas que venden por ejemplo está este pasillo que este es el pasillo donde venden artesanías está un pasillo del otro lado donde venden solo comida está un pasillo del otro lado donde venden dulces, piñatas y cosas típicas igual de la región y en el centro pues está el mercado donde puedes comprar comida puedes comprar frutas, verduras entonces el mercado está muy muy bien dividido no te vas a perder esta parte de aquí igual el mercado por la parte de afuera en las avenidas, en las calles tiene igual locales, en esos locales igual dependiendo de que tan cerca estén por ejemplo el que está cerca de este que es de artesanías pues afuera vas a encontrar artesanías puedes encontrar ropa típica, vestidos, juguetes, bolsas, trams de baño este pasillo en el que estoy ahora es el pasillo donde vas a poder encontrar restaurantes para poder comer algo este es el de las artesanías que se va hacia allá y está en la entrada principal por donde nosotros entramos en este pasillo vas a poder encontrar restaurantes de comida típica de la región y también de otros estados de la república venimos desde acá atrás que es donde están los restaurantes y terminando empieza donde están los dulces, las piñatas y todo ese tipo de cosas entonces el mercado 23 es un mercado la verdad muy pequeño no te vas a perder, es muy fácil de llegar a cualquier lugar y pues este fue el recorrido por el mercado 23 si te gustó este video no olvides compartirlo, darle like y déjanos en los comentarios si te gustaría que hiciéramos más videos como este hay otro mercado aquí en Cancún, el mercado 28 de ese mercado también haremos un video entonces quédate muy pendiente activa la campanita de notificaciones para que puedas ver cuando subamos el video y nos vemos en el próximo Top Adventure ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!